El dominador desde la antigua Unión Red de República Soviética Socialista con una convicción de claro dominio y ya las damas le lanzan prendas íntimas el hombre que llegó a México con una sola convicción demostrar que en su país la lucha libre es de otra dimensión y aquí llega el zar de todas las rusias ¡El Sovaric! ¡Alex Kozla! Este es el actual campeón siempre con el campeón hasta que muera este luchador ustedes lo saben perfectamente es un fuera de serie un hombre que ha trabajado para esto él es el Dream Diner lucharán por el campeonato crucero a una caída ¿Qué? ¡Fuera la música! ¿Qué quieres? Bueno pues Alex Kozla pide silencio por el campeonato crucero lucharán a ganar una caída como retador de todas las rusias ¡Alex Kozla! Exponiendo su campeonato el grande de Tijuana Extreme Tiger y bueno y así como Extreme Tiger fue recibido con sorpresa cuando fueron por él ahí a la tribuna le dio tremendo sillazo en el rostro a su contendiente Kozlo que ya se lleva un sillazo pero a su tamaño esto es lo que se llama el clásico madruguete pero bien aplicado pero bien hecho y además bien ejecutado porque le salió a pedir de boca así que la delantera ya la lleva ya está sangrando ahí al parecer Kozlo porque alguna mancha le vimos en el rostro hay rojiza así ¿es frente o boca? frente ¿no? no sé frente hermano pero si le dieron ¿qué clase de sillazo le dio? sí Extreme Tiger mira nada más mira nada más con qué facilidad se desprende de la tercera cuerda lo tiene vamos se acabó se acabó esto Arturo no si los solventes te hacen daño ay Andrés tú no te rías ahí está mira nada más está sangrando desde la cabeza gracias Rafa Cano nuestro señor productor ahora se aviva Kozlo no no lo fauleó solo lo empujó nunca lo faulea y ahí está atento don Pepe Casas quizás la intención no es faulearlo te creo pero sí se faulea ay Andrés ay quiero dormirme quiero dormirme pero vos te solla mi intención es dormir no hombre no estoy dormido estoy despierto igual que Kozlo que quiere recuperar recordando que fue el primer campeón de peso crucero vea nada más ¿habían visto sangrar antes a Kozlo? no nunca bueno pues ahora lo está y quiere buscar a como dé lugar el campeonato que tiene desde hace algunos meses Extreme Tiger pero no va a ser nada fácil como usted puede observar vean como se desarrolla se dan con todo al ingresar al cuadro al exadrilátero Kozlo recibe el abucheo del público aprovecha el momento de la entrada de Extreme Tiger para sorprenderlo y de ahí se ha desbordado la pasión y todo tipo de odio que se ve en los ojos la mirada y las malas intenciones pésimo corazón y mala alma que es Alex Kozlo que no puede creer que está sangrando de la frente se lleva la mano cualquier cantidad de veces ahí donde piensa que hay una gran herida y no solamente lo piensa lo es Extreme Tiger está recuperándose por momentos porque el campeonato está a punto de perder la turba es un sorbo el griego ¿verdad? pero bueno vete ya el show que le toquen bailan le baila el jarabe tapatío al rock del angelito está destrozando e intenta destrozarle también el rostro a Extreme Tiger que se apoya en las cuerdas ¿sabe qué? va a recibirlo y lo hace con una salida de bandera impresionante es el momento de dar la oportunidad qué forma de conectar con esas patadas es lo que trabaja hay que recordar que este Extreme Tiger trabajó con la hermandad de Tijuana él conoce la lucha extrema y lo hace bien ya alcanzó Arturo Rivera Jesús Úñiga ya tiene la tercera cuerda vea usted cómo se desprende con doble cortada hacia el frente qué bárbaro qué forma de impactar de Extreme Tiger qué luchadorazo hoy por hoy de los mejores de este Extreme Tiger la velocidad con que se mueve y creo que ya lo desplumó mi querido Tato Zúñiga ahí lo tenemos el contenido gracias a Andrés Maroñas este es un Pepe Pepe tropicasas no lo puede creer no sabe qué le ocurrió un tremendo planchón que le lanza el increíble Extreme Tiger lo regresa Alex Adrilátero y de ahí al campeonato quién se lo va a llevar Extreme lo defiende con un honor aplicando este castillo espectacular mortalidad entre las cuerdas solo dos segundos solo dos segundos no llega el tercero una lucha sumamente rápida Arturo Rivera hasta el momento sí señor cómo tienen energía a pesar de que rápidamente comenzaron las acciones los descontores los desconocimientos mire como una oferta una propaganda y una promoción ofrecemos un megaluchononon entre dos verdaderas figuras qué golpe de chat lleva dos y dice que si quiere más mezcla maestro tres se escucha en toda la plaza de toros aquí donde ha triunfado tanto Nacho Gariballo llave sin dado con Claudita Quijas en Querétaro aunque su pobre hijo Nachito para ayudarlos vende capulines en la caseta les da buen precio cuando lo vean cómprenle capulines miren nada más esta lucha esta lucha de campeonato qué platillo qué mancap para los conocedores de lucha libre aquí está este ruso ahí lo tiene a modo muy cerca de las acciones don Pepe Tropicasas el hombre justicia de la lucha libre dice no no ni igual don Juan dice nada nada pareja esta lucha es la que querías ver Jesús ahí la tienes aquí la tenemos con un tremendo candado a la cabeza Extreme Tiger alcanza a zafarse a base de fuerza nada más se molesta con don Pepe y lo empuja porque le dice pregúntale ya se quiere rendir que faul que faul es un faul don Pepe lo viste don Pepe ya lo viste bárbaro que listo no salió Extreme Tiger bien dices bien dices y ahí como alegar ahora mira nada más continúa esto lo tiene en las alturas Extreme Tiger lo baja lo baja y ahí lo tiene Extreme 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 a dos segundos estuvo a punto a punto de tener nueva bueno siempre ha tenido el campeonato ¿verdad? porque hasta ahorita no no siempre o sea lo conquistó después de que lo tuvo Extreme Tiger se baja Tiger quien sabe que viene por algo ¿qué lleva? quien sabe pero como que trae monedas o que tuercas pero se oyó así algo como metal pero no sabemos su contenido Arturo Ríaz y se la arrebata y se estrella en el rostro ¿quién tendría esa bolsa? vamos a ver canicas agüitas cuirios tiritos y bombochas ¿o qué? pero ¿qué? ¿qué traería la bolsa? ¿quema? corta ¿quién se...? ay es el tesoro de Moctechusma ay mira que trae tachuelas son tachuelas sonaba algo raro y mire se lo pone y dice vas papá vas y lo va a colocar para ponerlo con la espalda esa es la malvada intención y no no lo deja lo proyecta y aquí todo parece indicar que puede ser Coslova el que pierda le va a aplicar parecía la 6-19 pero no hizo rey tachuelerío cuenta uno Pepe cuenta dos cuenta tres tuvo y retuvo el campeón sigue siendo Extreme Tiger ay el techo ay 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 las tachuelas vean nada más que resultado que barro resultado justo la forma la forma que se desarrolló la lucha ya lo decían mis compañeros cortita pero que lucha que lucha el campeonato crucero Extreme Tiger esa es la función de Rey de Reyes y usted la vive a través de Televisa Deportes de Televisa Deportes de Televisa Deportes de Televisa Deportes